¡Vamos a analizar el Súper Sábado en el Fútbol Internacional! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a hacer repaso de lo que ha pasado en Europa hoy día, sábado, con lo mejor del partido de Cristiano Ronaldo contra el Calyari. No ha marcado, pero ha jugado un buen partido y le han hecho un homenaje antes del mismo. Además de eso, nos vamos a la Premier League y al casi susto que tiene el Barça en Vallecas. Pero antes de todo ello, te recuerdo que te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Empiezo probablemente con el momento más emotivo que hemos vivido en todo el fin de semana y quizás en lo que llevamos de temporada en Europa, ya que hoy en el partido del Cardiff contra el Leicester se ha rendido un homenaje en los prolegómenos al presidente, al propietario del Leicester y al resto de las cuatro personas que fallecieron hace una semana en ese trágico accidente de helicóptero. Hemos visto imágenes muy emocionantes, imágenes en las pantallas, los futbolistas prácticamente llorando y la afición del Cardiff, como no podría ser de otra manera, uniéndose a un duelo que se ha hecho extensible a toda la Premier League en forma de brazaletes negros y también de minutos de silencio. Además, pues bueno, el partido se lo han podido dedicar a su antiguo jefe, a su presidente, porque el Leicester se ha impuesto 1-0. Y ahora, justo después del partido, los futbolistas han viajado hasta Tailandia en un avión privado para rendir el último homenaje en el funeral al presidente del Leicester City. Descanse en paz. Yo creo que estaba feliz con Ander en el cambio, porque normalmente la tendencia, el impulso es que no estás ganando, estás ganando, en teoría, un cambio de atacación. Y yo hice, en teoría, un cambio de defensa. Pero Ander nos dio presión en el midfiel, nos recuperamos el balón mucho más, mucho más. Podíamos proyectar mucho más, especialmente Ashley Young en el lado derecho, también Luke en el lado izquierdo. Y ahí teníais a un hombre feliz, a José Mourinho, que hoy, pues bueno, de alguna manera su Manchester United se ha vuelto a escapar con una victoria en Bournemouth, que se le había puesto muy complicado el partido, porque han salido una vez más dormidos y se han visto con el marcador en contra. Lo que hemos aprendido y lo que me va quedando claro es que nadie le está haciendo la cámara, va a José Mourinho, porque este Manchester United tendrá más talento, menos talento, jugará mejor, jugará peor, pero es un equipo, una unidad que lucha siempre hasta el final. Hemos visto el remontar contra el Newcastle, el remontar contra el Chelsea, remontar hoy. Ellos lo intentan y han recibido premio con el empate de Martial en la primera mitad y en la segunda con ese gol postrero ya en el descuento de Marcus Rashford. Sigue Mourinho ahí sobreviviendo, siguen enganchados cerca de la pelea por estar en la próxima Champions League y ahora se viene una super semana para el Manchester United, ya que el miércoles viaja Turín para ese partido Champions League y ojo al plato fuerte, justo antes del parón en el derbi de Manchester contra el City. Veremos si en esos dos partidos se la juega José Mourinho y veremos el efecto dominó que podría tener su salida hipotética para, por ejemplo, el Real Madrid. Y el plato fuerte de la Premier League era el Arsenal contra el Liverpool, un equipo que está creciendo, que ha hecho una reconstrucción express y que no está notando la salida de Wenger como es el Arsenal y otro como el Liverpool, pues que la transición ya la hizo hace unos añitos y ya está apostado como un firme candidato a la Premier League. Y yo creo que el partido que ha terminado con 1-1, con goles de Milner y de Lacassette, ha demostrado el punto en el que están ambos. El Liverpool se ha enfrentado ya a Chelsea, a Tottenham y a Manchester City y no ha perdido ningún partido. De hecho, no ha perdido ningún partido en toda la liga, o sea, está invicto. El encuentro ha estado bastante bien, han tenido los dos ocasiones, pues en los dos lados se ha adelantado los Reds, pero ha conseguido, creo, un merecido empate. Un Arsenal que, bueno, pues mira, tenía una gran duda de cómo iba a competir contra los grandes porque inició el curso de una manera muy traumática, palmando y palmando bien contra City y Tottenham, pero en la siguiente gran prueba que le ha venido este Arsenal, pues demuestra que es de verdad grandísimo trabajo de Unai Emery, que insisto, no se ha notado la salida de Wenger, sí que es cierto que languidecía ya el proyecto Wenger en los últimos años, pero el entrenador vasco, la verdad, creo que probablemente el más infravalorado del mundo, ya le ha cambiado la cara a este Arsenal. Y regreso un poco a España para hablaros de lo que ha sido ese Rayo Vallecano 2-Barcelona 3. El Barça ha empezado ganando con gol de Suárez al principio, parecía que iba a ser un paseo militar, pero el Rayo lo ha dado vuelta al encuentro y no ha sido hasta los últimos cinco minutos cuando el Barcelona lo ha podido ganar gracias a un tanto de Dembélé y a otro de Luis Suárez. Qué pedazo de semana para el futbolista uruguayo que ha marcado el hat-trick al Madrid y hoy otros dos goles en un encuentro que el Barça ha jugado bastante mal. La segunda parte no sabía muy bien por dónde le daba el aire, el Rayo Vallecano ha tenido incluso opciones de matarlos, pero lo de siempre, cuando no matas a un equipo que aunque no esté Messi, que aunque no esté realmente bien, sigue teniendo tantos talentos, pues te matan. Dos cambios interesantes hizo Valverde, sacar a Coutinho, por ejemplo, para meter a Dembélé. Ese le ha salido bien, pero también patético partido y sobre todo últimos minutos que ha jugado Arturo Vidal. Yo creo que ahí van a tener un problema si el nivel del futbolista chileno sigue siendo tan malo. Y acabo con el partido de la Juventus que ha vuelto a despachar, pues bueno, con cierta solvencia al Calleari por 3-1 en un partido en el que en los prolegómenos se ha homenajeado a Cristiano Ronaldo, ha bajado el presidente, como estáis viendo, a Andrea Agnelli a darle una camiseta conmemorativa de sus 400 goles en las grandes ligas. Es un futbolista que ha marcado más goles, evidentemente, pero en su paso por Portugal, por España, por Inglaterra y ahora por Italia alcanzó el otro día la cifra de 400 goles. Y no cuenta más, se queda ahí porque ha tenido un buen partido, muy participativo, ha dado una asistencia, ha disparado cinco veces a puerta, ha creado dos ocasiones, pero bueno, no ha tenido el acierto necesario de cara a puerta, pero otro buen partido de Cristiano Ronaldo que añade su sexta asistencia en lo que llevamos del campeonato. Está en 11 partidos, 7 goles, 6 asistencias. Y una cosa que la he confirmado porque me había dado la sensación, ha jugado los 11 partidos en lo que llevamos de serie y yo no sé, sinceramente, si esto es lo que más conviene a la Juventus y a Cristiano, porque lo que nos demuestra la historia reciente es que en el Madrid, pues cuando fue jugando un poquito menos y descansando más, llegó mejor al final de temporada, que es lo que está deseando la Juventus, alegre y Cristiano y todos los aficionados de la bequia señora. De todas formas, pues bueno, él está pleno, se le ve rápido, se le ve con chispa, se le ve muy bien y bueno, pues hay días que marca, casi siempre, hay días que no, como hoy, pero un buen partido, insisto, participativo, imaginativo, aportando y regalando ese gol a cuadrado que, por cierto, ha sido su primer gol en esta edición de la Serie A. Sigue ahí en comando bastante importante la Juventus, 6 puntos de ventaja sobre el Inter de Miran y la verdad es que tiene pinta que nadie va a poder toser al 6 veces, creo, seguidas ya campeón italiano. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo con este con fútbol internacional, espero que os haya molado y que me dejéis algún comentario. Por ejemplo, una pregunta que yo me vengo haciendo y que el Arsenal está volando muy por debajo del radar, pero ¿crees que es un candidato a pelear aunque sea la Premier League? Déjamelo en los comentarios. También te invito a comentar cualquier otra cosa, si es que no tienes una opinión sobre eso o quieres opinar sobre otra cosa. El like, súper importante, a ver si llegamos a 2000 y suscríbete si es que no lo estás y te ha molado el vídeo. Gracias por estar ahí, hasta el siguiente.